La protagonista de la serie otomana vive un momento profesional muy importante, Hande Ersel alcanzó el éxito internacional con su protagonismo El Lofi Sin Der. Con su personaje de Eda logró cautivar a toda la audiencia y tras darse a conocer que el amor traspasó la ficción Todos quieren saber más sobre ella y Kerem Bursin, la actriz, después de concluir su participación en la ficción otomana está concentrada en seguir cumpliendo sus más anhelados sueños. Aunque la modelo vive una etapa muy importante en su carrera, hay una situación que vivió en su pasado que no ha logrado superar. Era el 10 de enero de 2019 cuando fallecía la madre de Hande Ersel, Eileen Ersel, con tan solo 48 años. La progenitora de la famosa perdió la vida a causa de un cáncer que le afectaba. Quien da vida de Eda en Lofi Sin Der, estuvo acompañándole durante todo ese complicado proceso que atravesó, incluso confesó en alguna ocasión a un medio de comunicación en Turquía que iba a donarle células madres. A pesar de que familia dieron todo porque no tuviera el fatal desenlace, esto no fue posible. Un duro golpe en la vida de Hande cuando su carrera iba en ascenso y también para su hermana. Casi dos años después de aquel triste momento y la novia de Kerem Bursin no deja de recordar ni un instante a su madre, el pasado 24 de octubre la protagonista de Lofi Sin Der, recordaba el cumpleaños de Eileen con un emotivo mensaje en su red social de Instagram donde la siguen más de 24 millones de personas. No hay fecha importante, Hande Ersel deje de recordar a su madre, ya sea en su cumpleaños o el día de la madre. La joven se ha expresado de forma muy cariñosa para rememorar de forma maravillosa a la mujer que le dio la vida. La estrella de Lofi Sin Der, vive este dolor con el total apoyo de su hermana Gamsa quien es muy unida. Un dolor que no se logra superar, sino que se aprende a vivir cada día con él. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.